Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a estar viendo el nuevo mapa que se ha hecho para Ark, que es del mismo creador de Fjordur y Valguero. El creador es Necatus y el mapa se llama Svartelfheim. Empezó a desarrollar 10 días después de que saliera Fjordur. El Fjordur ya lo hemos visto, que es el que estamos haciendo justamente ahora la serie. Y lleva más o menos un 40% de desarrollo, ¿sí? Hay mucho por hacer todavía por el mapa. Ahora lo vamos a estar descubriendo con ustedes. ¿Para qué plataforma es? Es para PC y Steam, ¿sí? Ahí se meten a la Workshop y lo pueden reclamar, así se va descargando. Y lo pueden jugar y se pueden divertir. ¿Vamos al mapa? Lo vamos a descubrir juntos. El nuevo contenido del mapa es... Tenemos nuevos recursos de oro puro, mitril y más recursos. Nuevos variantes en Dinos Alpha con más y mejor loot. Variantes personalizadas de Dino, eso viene en un mod aparte que vamos a estar explicando más adelante. Necatus tiene planes a futuro para agregar en el mapa como más cuevas, ¿sí? Biomas de nieve, ¿sí? Mejorados, sistema de cuevas gigantes, voces y arena de voces nuevos y personalizados. Y podremos encontrar también otra de las cosas que está planeando hacer, es nuevos Elite Alpha. En el mapa podemos encontrar varios Dinos aberrantes, Dinos con variaciones X, algunos TEC y Magmasaurus. Las nuevas variantes de Dinos que ha creado Necatus es la variante S. Es parecida a la de Genesis, pero azules. Los drops son unas estatuas muy al estilo monjes, parecen que fueran. La verdad que el mapa está preparado bien para rolear. Tiene muchas cosas de lo que hemos visto en el Fjordur. Es un mapa que abunda en lo que es cascadas, montañas. La verdad que para los que hemos jugado Fjordur, jugar este mapa, la verdad que está muy, pero muy bueno. Tiene muchas, pero muchas zonas de lava. Con cascadas de lava también. Es digno de jugar. Una de las características que tiene este mapa es que no spawnean ningún volador. Ni tampoco los dueños de los servidores pueden cambiar esto. El mapa es obligatoriamente terrestre. Con este tema se ha armado un debate. Pero la verdad que para mí, yo estoy a favor de lo que hizo. Yo soy partidario de este tipo de mapas. Es más, en nuestra serie de Arcadocs empezamos sin voladores. Y la verdad que fue todo un éxito. Podemos encontrar teleports. Como no va a haber voladores, encontramos teleports para ir subiendo a las islas flotantes. No van a encontrar spawn de dinos muy raros. Van a encontrar también lo que son nuevos alfas. En lo que son biomas, por el momento, está pantanos, praderas, montañas. Y una mini zona volcánica. En la parte del pantano, particularmente, como estamos viendo, la verdad que está buenísima. Está buenísima. Me gustó mucho. Es como un poco acotada. Es media chiquita. Pero es como que tiene una estética muy linda. Donde se pueden ver los hongos, los tipos de color, la variación. La verdad que está muy, pero muy buena. Necatus tiene eso. Es como que todo lo que es la parte estética le pone mucho, pero mucho amor. Hay una isla con un castillo con cofres de loot. Que dentro de esa isla con cofres de loot se van a encontrar NPC vikingos que van a defender el castillo. La verdad, pruébenlo porque está muy, pero muy bueno este mapa. Bueno amigos, espero que les haya gustado este mapa. Vamos a estar subiendo nuevas cositas. Dejen en comentarios si quieren hacer algún desarrollo mayor a lo que estamos haciendo, a lo que hemos mostrado. Dejen en la parte de comentarios. No se olviden de dejar un buen like y síganos en la serie que venimos haciendo. Amigos, nos vemos la próxima. Hasta luego.